Estamos con el señor Francisco de Marco de FDM en la vigésima tercera edición de Caper. ¿Cuál es la propuesta de la empresa en esta edición? Bueno, en esta edición lo que queríamos mostrar es la nueva fusión de la compañía Grass Valley. La nueva Grass Valley porque bueno, con la compra de Miranda, la fusión con Miranda, es una empresa nueva con un porfolio de productos muy importante. Y la idea era mostrar gran parte de esos productos en este show. ¿Me podés contar un poquito acerca de estos productos y las características principales que tienen? Bueno, en estos productos estamos mostrando los servidores de video de la familia DK2, que es una familia de video server muy amplia, muy vendidos en Argentina. Los nuevos routers basados en protocolos IP, los master control, los nuevos video switch, los video switcher. En fin, es una línea muy amplia que hay que recorrer un rato largo el boot como para poder verla. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de quienes se acercaron al stand? Muy buena, muy buena a tal punto que nos están pidiendo demostraciones fuera de la Caper también. O sea que tenemos para el próximo mes unas cuantas demostraciones fuera del show. Ha venido gente de Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y bueno, obviamente el interior del país y fundamentalmente Buenos Aires, la gran mayoría. Por último, ¿qué opinión te merece esta feria comparada con otras ediciones anteriores? Bueno, para sorpresa nuestra, esta edición realmente fue, para mi gusto, mejor que la del año pasado. Con un público más selecto, con mucho conocimiento de lo que está buscando, con lo cual fue una sorpresa grata y creo que fue bastante importante para la industria que nosotros trabajamos. ¿Ya están pensando en el 2015? Siempre estamos pensando para adelante, siempre estamos pensando para adelante y sí, hay muchos planes de ya ejecutar para el 2015. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, fue un placer conversar con ustedes y que sea muy seguido.